Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Vive Más. Antes de la pausa, Zuli Sanguino nos habló de las dificultades que enfrentó al nacer sin brazos ni piernas. Ahora queremos que nos cuente cómo logró sobreponerse a esa y otras dificultades. Zuli, en el corte estábamos platicando un poquito y me contaste también que tu adolescencia había sido difícil para ti. ¿Qué sucedió en ese momento? Bueno, yo pienso que la adolescencia para muchas personas fue genial, pero yo siento que mi adolescencia fue horrible. No me gustó ser adolescente, la verdad, porque entré en una rebeldía tremenda. Empecé a alejar mi corazón de Dios, aún yendo a la iglesia, porque siento que hay mucha gente que va a la iglesia, pero tiene su corazón lejos de Dios. Entonces, esa era yo. Yo era de las que iba a la iglesia, pero mi corazón estaba lejos de Dios, porque sentía que Dios era el culpable de todo lo que yo estaba viviendo. Y tu papá, bueno, se suicidó cuando tú acababas de nacer. ¿Alguna vez te pasó por la mente hacer lo mismo? Sí, sí intenté el suicidio muchas veces, muchas veces en mi vida. Recuerdo que un día subí a un cuarto piso de la casa donde vivíamos y de allá intenté lanzarme muchas veces. No me importaba si mi papá no estaba, no me importaba si no teníamos solvencia económica, no me importaba si me abusaban sexualmente desde muy chica. A mí no me importaba eso, a mí me importaba tener brazos y piernas. Todo estaba pasando, pero ¿qué fue lo que hizo que tu situación cambiara, que tu corazón cambiara, que esas ideas que estabas teniendo de suicidio cambiaran? ¿Cómo haces que una persona cambie de opinión? Yo estaba enojada con Dios. Yo dije, voy a tomar la decisión de no volverte a hablar, yo no quiero saber de ti, yo no quiero saber quién eres, porque tú arruinaste nuestra vida. Recuerdo que yo le dije a mi mamá, estaba muy enojada, le dije, mamá, ¿por qué no me abortaste? ¿Por qué sabías que si yo iba a nacer de esta forma, por qué no decidiste dejarme? ¿Por qué no decidiste dejarme morir? ¿Por qué quisiste estar conmigo? ¿Por qué? Y estaba enojada con Dios, con todo el mundo, yo no quería saber de nada. Ese domingo yo llegué a la iglesia y me hice en las últimas bancas de la iglesia, las últimas, donde nadie me conociera, donde nadie me viera, aunque toda la iglesia me conocía. Y recuerdo que llegó el pastor invitado, llegó al lugar y yo estaba llorando junto a unas escaleras porque estaba enojada y yo decía, ¿por qué tengo que venir a esta iglesia? Me cae gordo el pastor, no quiero saber de la iglesia. Tenía 15 años yo y recuerdo que él entró y se quedó mirándome y se acercó. Fue a donde yo estaba y yo dije, no, no puede ser, no puede ser, yo no quiero hablar con nadie, porque yo estaba enojada y estaba llorando. Y me preguntó, ¿por qué estás llorando? Y le dije, mire señor, usted no me va a poder ayudar, ¿para qué quiere saber? Y bueno, recuerdo que me dijo, ¿sabes qué, Zuli? Cuando me dijo mi nombre, cuando llamó por mi nombre, yo me espanté porque él no me conocía, no sabía quién era yo. Y entonces yo supuse, yo dije, eso fue mi mamá la que le dijo mi nombre. Le dije, fue mi mamá la que le dijo mi nombre. Entonces me dijo, no, yo no sé quién es tu mamá. Él ya me dijo eso y se fue y empezó a predicar y estaba orando y la gente, yo veía como la gente era tocada por Dios. La gente lloraba y la gente era ministrada por Dios. Yo decía, pero la gente está loca. ¿Te dio alguna palabra de esperanza, algo que tú recuerdes en específico, acerca de Jesús, de Dios? Claro, me dijo, recuerdo que me dijo, y eso nunca lo olvidaré, me dijo, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Creciste sin un papá. Yo decía, ¿cómo sabe que no tengo un papá? Me decía, creciste sin un papá, pero yo soy tu padre. Y me decía, te voy a llevar a las naciones, Uli. Nunca tuviste un papá físico, pero yo siempre voy a ser tu papá. Y siempre voy a estar contigo, siempre. Siempre, siempre. Tu llamado es irrevocable, así quieras escaparte. Entonces cuando yo cerré los ojos, yo sentí como cuando extienden un manto sobre ti que cae desde arriba. Y empecé a sentir un calorcito así por mi cuerpo. Y empecé a llorar. ¿Por qué? No supe. Pero lo único que sabía es que Jesús estaba sanando mi corazón en ese momento. Fue un proceso, la verdad. Fue un proceso muy largo. Del perdón hacia las personas que me hicieron daño, hacia mi papá. De aceptación a mí misma. De ya quitar la obsesión de mi mente de querer tener brazos y piernas y ser el prototipo de mujer que la sociedad busca. Y entender que Jesús me había enviado así. Porque tenía un plan. He tenido muchas dificultades, muchos momentos difíciles. Todavía los tengo. Aún tengo luchas internas. Aún tengo pensamientos no malos. Pero creo que todos los tenemos. Todos tenemos luchas internas. Pero no podemos permitir que se almacenen en nuestra mente. No, sino llevar todo pensamiento cautivo hacia Jesucristo. De verdad que eres una gran inspiración. Eres una gran mujer, llena de talento, llena de bendiciones. Y de verdad que tienes un plan y una vida por delante maravillosa. Te agradezco mucho, mucho por que nos hayas abierto tu corazón. Y yo estoy segura que tal vez a ti que nos estás viendo en este momento, también tocó tu corazón y te ha animado a ir más allá. Quiero hablarte a ti que en este momento estás pasando por graves dificultades, por situaciones difíciles, por situaciones tristes y que no entiendes por qué a ti te está sucediendo eso. Quiero decirte que hay un propósito por el cual estás aquí. Hay un propósito por el cual naciste. Dice la Biblia que el ladrón, es decir, el enemigo Satanás, vino a matar, a destruir y vino a mentirte, vino a decirte. Es el que te está diciendo en la mente que tú no tienes un propósito, que tú no vales, que Dios es malo. Ese es el propósito del enemigo, engañarte. Sin embargo, Dios es amor, Dios es bondad. Dios tiene preparado un plan y un propósito para ti, porque naciste con un propósito eterno. Y si Dios te dio una situación difícil en la vida, es porque también tiene un propósito poderoso para tu vida. Dios quiere que tengas una vida plena y abundante. Y testimonio de eso es precisamente Zuli. Si tú quieres tener una vida con propósito, si quieres tener una vida plena y quieres sentir el amor de Dios en tu corazón y que ahora Jesús sea tu padre, puedes iniciar con esta oración. Es simplemente algo que ya debe de haber pasado en tu corazón. Y quiero que repitas conmigo, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor, el día de hoy yo reconozco que he estado enojada contigo, que he estado enojado contigo. Tú sabes todo lo que me ha sucedido. Tú sabes todo lo que he vivido y por las situaciones por las que he pasado. Yo he estado reclamándote muchas veces en soledad en mi cama y no entiendo por qué me han sucedido todas estas cosas. Pero quiero arrepentirme porque sé que tú no tienes la culpa. Yo sé que tú no enviaste este dolor a mi vida, sino lo envió el enemigo. Yo quiero el día de hoy reconocerte a ti como mi Dios. Yo quiero rogarte el día de hoy por tu misericordia y por tu amor. Yo quiero pedirte que hoy tú seas mi padre. Yo quiero ser tu hija y quiero ser tu hijo. Padre, perdóname por todas las veces que he intentado quitarme la vida. El día de hoy yo quiero, quiero sentir tu amor poderoso en mi corazón. Y te pido perdón por todas las veces que he renegado de ti, que he dicho cosas malas de ti. Quiero pedirte perdón por todas las veces que también te di la espalda cuando tú me estabas hablando, cuando tú me estabas buscando, cuando tú estabas tocando mi puerta. Quiero pedirte perdón. El día de hoy me volteo hacia ti, hacia tu luz y la recibo en mi corazón. El día de hoy yo reconozco que solamente tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eres el único Dios verdadero y renuncio a todo lo demás. Hoy solamente quiero creer en ti, Señor. Hoy, el día de hoy, llámame tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues si acabas de hacer esta oración, queremos escucharte. Por favor, márcanos el teléfono que está apareciendo en este momento en tu pantalla. La llamada es completamente gratuita. Quiero invitarte a que leas tu Biblia porque ahí es donde vas a descubrir el propósito de Dios para tu vida. A que ores, que no dejes esas bendiciones de un lado. Y también a que busques otras personas que tengan la necesidad que tienes tú en tu corazón de conocer a Dios y de buscar a Dios. Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti. Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. Hazlo ahora.